Bueno, ¿qué tiene de malo? Se encontraron en una fiesta ¿Todo bien? Mira, tomando su oro ¿Todo bien? En una fiesta uno sube fotos Son unas fotos espontáneas ¿Cuántas hemos subido fotos tú y yo en Cuerda? Sí, pero ella sigue haciendo trompita, no sé Ay no, ¿qué cosa? No le rajo nada No, tipo... Sale raro David Soros con esa foto, ¿no? Sí, parece que la que no No me refería a ese tipo de rarista, Dierret Dierret cree que todos son, ¿no? Puso mucho contraste, muchas de esas vainas Esas cosas cuando arreglas la foto No, escúchame, simplemente no parece él O sea, si tú no dices que ese es David Sorosco Dirías que Sanabel Torres está con David Sorosco No, no parece David Sorosco No parece cualquier otra persona menos David Sorosco Es verdad ¿Qué prefieres, dice? ¿Qué prefieres? ¿Una foto con David Sorosco o qué? ¿O con quién? ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién es? John Galicchio Es un futbolista, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno ¿De qué equipo? Era de la U Era de la U ¿Y ahora de qué es? ¡Vaí! ¿De qué? ¡Wanoco! ¡Y donde, Wanoco! Ya, pero entonces, ¿con quién sale? ¿En qué quedamos? ¿No sale con ninguno? Parece que yo era rollo O sale con los dos ¡Está soltero! Está soltero Estegui está soltero Entonces sube fotos con sus amigos Yo también subo fotos con amigos ¿Sí? Mentirosa ¡Contigo, pues! Pero, pero mira, ahí Lo está así como que... ¿No? Galicchio Por el cogote, lo está agarrando Bueno, y él parece que la está pasando bien ¡No! Oye, pero él sigue jugando fútbol ¿Por qué, ah? Pero lo veo un poco maduro, ¿o no? Es la foto Es la foto ¿Pero acaso hay un límite de edad para jugar fútbol? ¿Hay un límite de edad? Claro, para el fútbol, sí Para el arquero, queda hasta 40 Pero los futbolistas, 35 Ah, ya está de salida ¿Pero hay un límite o es como que ya te tienes que retirar? No puede ser físico Pero no te dicen a los 37 te tienes que ir No, no ¿Cómo se llamaba ese arquero uruguayo, creo que era? ¿Cuál? ¿Era uruguayo? ¿Weicochea? ¿Argentino? No, el arquero ¿Cuál? Es, sí, él tapó hasta mayorcito, ¿no? ¡No! Valerio El viejo le decía hasta la vida Sí Y tapaba increíble, ¿no? Sí, y hasta grandes ¡No! Checho, Ibarra Sí En México también jugó a usted por blanco, no sé si sí Pero hasta hace poco jugaba y tenía ¡No! ¿Es tu hijo? No ¡No! ¡Cachito! ¡Él juega con la canta, Cachito! ¡Cachito, tú cuántos hijos tienes! ¡Mentira! 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 ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira tiene 60! ¡Mentira tiene 60! ¡No! ¿Sí? ¡Lo moro! ¡Ja, ja, 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 ja!